En la apertura y en el transcurso del programa, de lo que llevamos hasta ahora, les anunciábamos que gracias al trabajo de producción de Romy Zapata, habíamos concertado una entrevista con un artista que brilla con luz propia, con Facundo Toro, a quien tenemos en este momento aquí, lo recibimos con un gran cariño como siempre. Facundo, bienvenido, buenas tardes a la 100.5, a la radio del folclore. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, todo bien, acá estamos, estoy contento de escucharlo. Te cuento, te escucho muy bajito, pero vamos a tratar de poder hacer la nota. Si puede subir un poquito el volumen de aquel lado para mí, mejor. Dale, ahí estamos tratando de solucionar el tema del retorno para que vos lo puedas recibir un poco mejor. Decime si va mejorando. Si me recibís un poco mejor. Sí, hola, hola. Sí, ahora, bueno, te decía que gracias al trabajo de producción de Romina, hemos conseguido esta nota para compartir un poco y traerle a los artistas nacionales un poco más cerca a Neuquén, en la puerta norte de la Patagonia. Bueno, te decía bienvenido y realmente muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, bueno, ahí te estoy escuchando un poco mejor que bueno. Sí, la verdad que es un gusto para mí comunicarnos con ustedes. Como te contaba, decían, bueno, también muy contento. Tenemos una semana aquí en Córdoba, increíble mi peña, donde tengo la suerte, primero y principal, de poder tener un lugar en donde recibir a tanta gente que es gustosa de nuestra música y a los grandes intérpretes, ¿no? Esta noche, a la noche de ayer, del viernes, y esta noche, tengo la presencia en la peña de Sergio Valleguillo, que ya ha estado en otras oportunidades, pero quería destacar ante todo, sobre todas las cosas, que es la primera vez que viene Horacio Vanega a la peña, y que yo siempre lo seguí de chico, fui un admirador de su carrera, pero tuve la suerte y las cosas lindas que te da la vida de encontrarme de pronto con un tipazo, con una persona maravillosa, que ya uno se pone contento, ¿no? Cuando uno sabe que puede sumar a alguien más en el mundo de los amigos que uno tiene, ¿no? Saber de que puede contar también con otra persona como él. Así que imaginate que, para mí, tener esto aquí, viajar por todos lados, estar en los festivales, estar grabando, haciendo lo que me gusta, es realmente una bendición, un privilegio que la vida me dio, y por supuesto siempre estoy agradecido a la gente, y sobre todo a Dios, ¿no? De haberme premiado de esta manera, no sé por qué, ¿no? Yo lo que siento es que todos venimos a cumplir un objetivo en la vida, y que todos, bueno, obviamente, dentro de ese objetivo tenemos que buscar el mejor camino, ¿no? Pero siempre voy a estar agradecido, y lo estuve y lo estaré, porque realmente, tanto mi viejo, mi padre, mi familia, la gente, y la vida me permitió ser cantor, y andar con todo esto que realmente me hace sentir muy feliz, ¿no? Vos sabés, Facundo, que cuando ibas hablando de lo que representa la música, y este hermoso mundo de los amigos que se juntan alrededor del folclore, nombrabas a tu papá, y cuando empezaba la nota yo decía que vos sos un artista que brilla con luz propia, ¿no? Más allá de que tenés un apellido importante dentro de la historia del folclore argentino, vos con tu carisma, tu forma de interpretar, todo lo que entregás cada vez que subís al escenario, te marca como un artista único, ¿no? Como un artista que brilla por su luz propia. Así que, realmente, para la gente, con todas las cosas nuevas que se han ido generando, por ejemplo, esta fusión que han hecho para crear los nombradores del ALBA, ha sido realmente importante. ¿Cómo lo sienten ustedes desde la gente, desde el público, eso que generaron? Bueno, en realidad lo de los nombradores del ALBA, yo lo que siento, lo que noto, digamos, es la reacción de la gente, es lo mismo que siento yo. Porque si bien somos nosotros los artífices de esta travesura, ¿no? Que hicimos tan linda para nosotros, no dejamos de ser en ningún momento, nunca hemos dejado de admirar a nuestros padres, ¿no? Entonces, para nosotros, es como el sueño del pibe, ¿no? Digamos, cantar, subir al escenario, cantar las canciones de nuestros ídolos de toda la vida, y encima que nos tomen como tales, ¿no? Porque la gente, si yo me pongo del lado de la gente, del lado del público, digamos, y yo veo al hijo de un ídolo mío cantando sus canciones y sintiendo que realmente lo hacen con respeto, como lo hacemos nosotros, ¿no? Porque obviamente tenemos un respeto increíble por nuestros padres y por la carrera entre todos. Por eso, el disco yo creo que no nos equivocamos a la hora de hacerlo, creo que está tratado de esa manera, con mucho respeto, tanto en el armado de las canciones como en el repertorio elegido. Y a la hora de nuestras presentaciones, siempre devolviendo por medio de la canción, de la presencia arriba del escenario, de todas las cosas, el respeto que la gente tiene con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo ve de la misma manera que lo vemos nosotros. La gente de esa manera porque no dejamos nunca de admirarlos y sentíamos la necesidad nosotros de cantarla y como oyentes también sentíamos la necesidad de que alguien traiga un poquito de esa década de 70, de los 80, sobre todo de 70 y fines de 60, ¿no? Que es donde estuvieron su época de esprendedor, la carrera de época de bonanza, digamos, uno de los cantores del árbol y mi viejo, ¿no? Así que imagínate que yo creo que es algo indiscutible, que es algo que no sé, tal vez, si todos sabemos que no va a durar para siempre, pero es como un pequeño retroceso en el tiempo, pero en el tiempo nomás, porque en realidad, digamos, creo que también a la vez es un adelanto para la música, porque ir para atrás y volver a las raíces, yo creo que es seguir estando adelantado ante las circunstancias de la música, ante la defensa de nuestra cultura, ante un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que la gente siente a la hora de escuchar Mantelito Blanco, Lamento Mataco, Samba Por Olvidarte, sambas que no tienen tiempo, canciones que no van a morir nunca, que son, este, están en la vida, en el aire, en el sonido, y van a pasar muchas generaciones, y vamos a pasar mucho y vamos a desprestar físicamente, pero las canciones estas no van a morir nunca, siempre van a estar. Por eso digo que siempre hay que mostrar a los chicos, a los niños, a los jóvenes, que recién empiezan a descubrir nuestras canciones y nuestra música, hay que mostrarles lo que, cómo se originó esto, ¿no? Porque nosotros un día vinimos al mundo y se nos dio por cantar canciones de folclores, ¿no? Esto tiene toda una historia, y hay que respetarla y tratar de mostrarla de esa manera, ¿no? Por eso te hablaba recién, cuando comenzamos la nota, que para mí es un orgullo recibir a Horacio Vanegas, que es uno de los hombres que le dio un giro a la chacarera, ¿no? Que le dio una forma diferente de interpretarla, e inclusive nos abrió los ojos a muchos de nosotros, ¿no? A los nocheros, a mí, a todos de que había una forma diferente también de interpretar nuestras canciones, ¿no es cierto? Bueno. Pero sin perder la esencia, sin dejar de ser tradicionales, lo ha hecho mi viejo con el Antigal, en su época que era una música pentatónica y que parecía raro llevar a los folclores una melodía tan, si bien podríamos decir, laberintosa, sin de comprender, más en la época que estaban los chaceleros cantando Sama Mi Esperanza, ¿no es cierto? Entonces, las canciones están, los músicos... Está claro que... Está claro que viven en el pueblo, ¿no? Eso no cabe ninguna duda que es así. Cuando uno habla o toma fragmentos de esto que nos decía Facundo Toro, le hacía señas a Romy y a Germán, de lo importante del mensaje de Facundo Toro, ¿no? Esto de rescatar las raíces, de hacer una base en este presente y obviamente proyectar un futuro de algo que nos identifica. Me parece que es lo importante mostrarle a los chicos, a los jóvenes, que este camino de la música es hermoso, que tenemos una tradición, que tenemos un legado para dejarle a nuestros hijos. Me parece que es muy importante y muy rico lo que nos decía Facundo Toro respecto de estas cosas, ¿no? Y, en definitiva, cuando uno plantea, por ejemplo, la historia de Tutu Campos, uno de los integrantes de los cantores del Alba, o la de Daniel Toro como integrante de los nombradores o como hacedor de una obra magnífica, de una obra creadora magnífica, piensa justamente en que van a permanecer por generaciones, como lo decía, porque las canciones viven en la gente, terminan siendo del pueblo, definitivamente. Entonces, por eso digo que es enriquecedor un mensaje y una nota de esta naturaleza, de este calibre. Así que estamos tratando de restablecer la comunicación telefónica con Facundo. ¿Está Facundo? Ahí estamos, se ha contado. Ahí estamos. Facundo, vos sabés que comentaba recién, mientras tratamos de restablecer la comunicación, que es enriquecedor realmente el mensaje que dejaste respecto de retomar las raíces, de sentar una base en este presente y proyectar un futuro de esto tan importante porque nos identifica, porque es el folclore argentino. Y también tomando esa parte que me parece fundamental de que las canciones en algún momento terminan siendo del pueblo, por eso viven en el aire, por eso viven en las cosas cotidianas y nunca pasan, al contrario, siempre se retoman, siempre se reviven. Así que realmente es un gusto y quiero que recibas el saludo de quien es la productora del programa y quien pactó la nota con vos. La vas a recibir en este momento a Romy Zapata. Sí, le mando un beso enorme, por supuesto. Ella es la autora de la que estemos hablando. Facu, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde, por fin poder concretar con vos una nota, ya que el año pasado estábamos desencontrados. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, realmente. Y bueno, realmente siempre es bueno estar conectados, porque recién hablábamos con Horacio Banera y con Sergio Galleguillo, que los chagos también salieron a dar una vuelta hoy por las radios. Y siempre es importante para nosotros, ¿no? Porque si la gente no sabe, no se entera de lo que nosotros sentimos, lo que queremos, lo que estamos proyectando y haciendo. Entonces somos una familia y como tal tenemos que juntarnos de vez en cuando. Como los domingos se juntan a comer algo y a conversar. Y si te voy, esto es lo mismo. Es exactamente una gran familia que tenemos que estar apoyándonos siempre, ¿no? Claro, tiene que ver con lo cotidiano, con las pequeñas cosas, ¿no? Esas cosas que se viven a diario. Contame una cosa, Facundo. Hablaste en algún momento de grabar, entre otras cosas. ¿Estás grabando actualmente? Estoy grabando un disco increíble porque yo tengo... Yo a los 17 años me separo de mi papá musicalmente, ¿no? En realidad fue una de las cosas que más me costó hacer en mi vida porque desde pequeño hasta los 17 años mi sueño era estar al lado de él, en el escenario, acompañarlo, cantar. Y un día cuando yo me cumplo 14, mi papá me dice, como él estaba con el problema de garganta, me dice, compañero, vamos a cantar a dúo. Yo ya cantaba, ¿no? Entonces hacíamos un dúo. Yo cantaba unas canciones, cuatro, cinco canciones. Hacía primero tres o cuatro y después terminábamos cantando a dúo los dos, ¿no? Y a los 17 años yo digo... Mi papá me dice, en un momento, Facundo, vos tenés que buscar tu carrera. Fijate que, bueno, que a mí me gusta que me acompañe y todo, pero si vos te gusta esto y te querés dedicar a la música, tenés que buscar tu camino y demostrarle a la gente que vos tenés personalidad, que vos también tenés muchas cosas para brindar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo me desprendo del ala, del brazo de mi viejo y empiezo ya a caminar solo, ¿no? A buscarle la vuelta a todo esto. Y hoy tengo 37 años donde estoy cumpliendo ya 20 años de ese día, ¿no? Entonces, claro, decido hacer un disco donde justamente cantar esas canciones que yo durante estos 20 años me dieron satisfacciones, aquellas canciones que uno compone, aquellas canciones que tienen un significado especial, pero compartirla con amigos, ¿no? Y tengo unos invitados increíbles, de lujo, que más que invitados son, que todos son amigos míos, ¿no? Que van a estar en este disco. Ya grabé con los mancheros santregueños una canción de mi viejo. ¡Qué lindo! Ayer grabamos con Horacio Vanegas, la Chacarera, el mensaje de la Chacarera. Y la semana que viene voy a grabar con los mancheros en Salta y el saqueño, que vamos a grabar también un tema con cada uno de ellos, uno con cada uno. Tengo un tema grabado con mi viejo. Vamos a grabar con los Teki, con los Aloncito, con el dúo Coplanacu, con Sergio Galleguillo. Es un disco donde yo festejo realmente todos estos 20 años hermosos que me dio la vida, que me dieron los discos y los escenarios. Y compartilo con amigos. Y también, dentro de ese disco hoy, tengo cuatro canciones inéditas nuevas. Porque siempre es bueno que la gente sepa cómo está trabajando y cómo está creando cosas. Porque es necesario para el artista, ¿no? Siempre está renovándose, por supuesto. Seguro, para mantenerse y encontrarse siempre con la gente que lo sigue. Vos sabés que mientras vos contabas esta parte tan linda, tan emocionante de la historia, de la separación de tu viejo, se me vino a la mente porque hoy 9 de abril se cumple un aniversario del fallecimiento del gran poeta neuquino Marcelo Verbel. Y hay una versión grabada por ustedes, bellísima, del árbol dolorido, que a mí me remonta precisamente a esa parte de la historia que vos me vas contando, ¿no? Sobre todo por ese mensaje que tuvió tu viejo en algún momento. Qué gran tipo. Realmente, yo tuve la suerte de compartir un par de horas nomás con él en una habitación de un hotel en Capital Federal, donde él me mostró una canción que hablaba de su corazón, que él le hablaba a su corazón. Que yo no la pude conseguir más y me gustaría alguna vez conectarme con la familia de él, porque alguna vez ellos tienen una copia o algo de esa letra que es maravillosa, hermosa, una letra increíble, como todo lo que ha hecho él, ¿no? Mira, ojalá yo quiera que alguna vez pueda andar por allá y juntarme con la familia de él, porque tantas cosas ha dejado que a veces, bueno, uno con esto que anda por todos lados, por ahí no está el tiempo, no se da la situación, pero las ganas creen que están, pero yo me lleno de música, de alegría, de felicidad cuando me junto con todas estas cosas lindas, ¿no? Como juntarme algún día con la familia de Marcelo o juntarme cuando me junto con Julio Fontana, que es otro de los autores que han compuesto con mi viejo. Sí, de samba para olvidarte. Claro, y uno aprende y aprende y aprende con dos palabras nomás, es increíble, realmente. Facundo... Si me están escuchando o existe la forma de comunicar con ellos alguna vez, me encantaría realmente. Facundo, desde la producción del programa ya se nos está cortando la comunicación, nos comprometemos a hacerte el contacto con la familia de Marcelo Verbel para que puedan reencontrarse con esta historia tan linda. Te agradecemos de todo corazón la comunicación, un cariño muy grande a Horacio Banegas y a Sergio Galleguillo y a vos, bueno, desde Neuquén, lo mejor, éxitos totales en todo, absolutamente todo lo que emprendas. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un cariño grande para vos, para vos, Romy, le debo la cantada para otro día porque no sé si me escucha la voz que estoy bastante rontito, ¿eh? Queda pendiente, queda pendiente, por eso te dije que no. Queda pendiente para la próxima. En otra oportunidad, encantado porque si hay algo que me gusta a mí es cantar, así que... Muchísimas gracias. Lo voy a hacer con gusto, no hay ningún problema. Le mando un gran abrazo, un beso para todos, muchísimas gracias por la gentileza de comunicarnos y de comunicarnos, y a toda la audiencia entre todos. Gracias Facundo, un abrazo grande. Un lujo para el programa de la peña de Jorge Ronda y de Romy Zapata, un lujo para la radio del folclore, comunicados con Facundo Toro, y realmente a mí me emocionó la nota, por su sencillez, por ese rescate fundamental que tiene que ver con las raíces, por ese valor importantísimo que tiene en su padre y en todo lo que le ha legado en estos 37 años de vida. Realmente una nota muy bella. Y hasta poder generar, fíjense ustedes, un homenaje al gran poeta Marcelo Verbel. Hoy hablamos del árbol dolorido, un tema bellísimo que le pertenece en letra a Marcelo Verbel, que fue tomado de las coplas que escribiera Marcelo Verbel y que musicalizara el papá de Facundo, Daniel Toro. Yo lo elijo como tema para cerrar esta nota, porque me parece que tiene que ver precisamente con este valor fundamental en la vida de los hombres, que es la familia. Vamos a compartirlo entonces cerrando esta hermosa nota en la peña de Jorge Ronda y Romy Zapata, que ha trabajado y mucho en la producción. De haber nacido a veces se reniega cuando llega el temporal y el día gris. Y de pronto sale el sol con tanta vida, que triste es el pensar que hay que morir. Cuando niño poco entendía mi padre, cuando joven dudé de sus posturas, ya maduro empecé a dudar de mí, y hoy consulto a su recuerdo ante la duda. Ahora sé por qué mis padres lagrimeaban, cuando de ellos me fui en aquella tarde. Hoy me toca ser el árbol dolorido, que atardece en el adiós de su ramaje.